¡Hey! ¿Qué pasa Peña? Estamos con un nuevo vídeo y esta vez vamos a tener un unboxing doble ya que vamos a tener dos figuras de una marca nueva, 3 New Toys y es el Green Ranger y el White Knight todos por Tommy, que es que tiene una cabeza, a ver si ya tenemos por aquí, que tiene la cabeza del actor y la verdad es que es una figura que tiene muy buena pinta, viene en un blister de cartón clásico y vamos a hacer un unboxing, pero un unboxing especial ya que va a haber dos vídeos que van a salir de este vídeo, ya que vamos a enseñar cómo abrir un blister de este tipo sin dañar el cartón, o sea, limpio, sin tener que rajarlo, ni romperlo, ni romper lo que es la parte del dibujo, ni nada va a salir el blister limpio, eso lo vamos a ver en un vídeo anexo a este otro vídeo aquí directamente voy a enseñaros ya la figura abierta si queréis saber cómo lo ha hecho, para que se abra de forma tan limpia visitad el otro vídeo que tendré solamente enlazado aquí o al final de este mismo vídeo en pantalla finales así que nada gente, vamos a proceder con el unboxing y bueno gente, ya hemos terminado lo que es el tutorial podemos ver cómo ha quedado el cartón ha quedado perfecto, como podéis ver aquí ninguna marca, esto está abierto pero veis que no ha quedado ninguna marca ninguna marca vemos, aquí tampoco ninguna marca solamente ha quedado un poquito más aquí porque aquí hemos tenido que incidir más, ya que el cartón venía ya de fábrica, venía doblado y ha venido doblado pues ha sido un poquito más difícil pero podéis ver que en la parte gruesa está perfecto así que hemos conseguido abrir esta burbuja y ya tenemos las figuras sueltas así que nada, un plano más brutal y empezamos con el lío y bueno gente, estamos ya con el lío tenemos aquí a los dos rangers vamos a ponerlos un poquito más en vertical veis que no tengo mi fondo clásico así que vamos a hacerlo así como lo hacemos antes, con la tele de fondo y con un poquito de claro vamos acercándonos un poquito tenemos estos dos rangers que tienen la peculiaridad de que los dos son Tommy son el personaje, ¿cómo se llamaba? son Patrick, David, creo que era o sí y la verdad es que es una lástima, ¿no? el personaje este, el actor que pues sabemos que ha perdido la vida pero bueno, esto es un tributo lo hacemos a este pedazo de de persona porque el tío hacía muchas galas y hacía muchas cosas benéficas y tal la verdad es que era una persona que se notaba que era una persona con un gran corazón pero bueno, la vida a veces es así y no sabemos lo que hay detrás de cada persona, ¿no? detrás de cada sonrisa pero bueno, tenemos aquí a estos dos personajes que van a hacer de tributo tenemos estas dos caras son diferentes versiones de Tommy una un poquito más joven que otra ya que tiene pues, obviamente uno el pelo corto y otro el pelo largo yo creo que empezó con el pelo largo, me parece la cara no es muy allá pero se le presenta, a mí me simboliza aunque no sea muy parecido al actor imagino que por derecho de imagen, etc. a mí se me da un aire y a mí me llega me llega incluso hasta simplemente por el hecho de ser este tipo de cabeza este tipo de peinado y en el cuerpo que va a ir puesto ya voy a verlo a él porque ya está adentro, está interiorizado así que esta cara, muy buen rostro con su barbita así como su sombrita de barba y tal muy buen rostro, la verdad que muy bien definido todo ya veremos luego el intercambio porque parece que son intercambios de estos grandes porque nos parece o sí, tiene una pequeña junta pero que no pase como con su cero así que vamos a rezar que no pase como con su cero vemos esta otra cabeza de Tommy que está creo que la versión yo recuerdo que cuando empezó Power Render creo que tenía el pelo largo me parece aquí tenemos esta otra versión me gusta mucho es muy latino muy Lorenzo Lamas a mí me gusta mucho la coleta está pegada no se mueve y yo creo que si la movemos un poco más se va a romper así que vamos a intentar no darle mucho mucho tute porque parece que esté como pegada está echada en otro molde y la han pegado y parece que la han pegado con prisas me gusta mucho también pero así para atrás y están muy guaperas está muy chulo también tenemos sistema de junta los ojos tienen un esmalte brilloso y parece que tiene un ojo incluso más cerrado que el otro parece como que es el mismo patrón de cara pero tiene un ojo como más cerrado pero no es un fallo de pintura es simplemente que es como un gesto como un gesto que a lo mejor tendría el actor o algo como si estuviese mirando un poquito así como concentrado me gusta tienen personalidad las miradas tienen mucha personalidad los accesorios vamos ahí a entrar al trapo que el Ranger Blanco tiene esta espada vamos a verla más detalladamente ya que tiene hasta su carcaja y todo que va en el cinto va enganchado al cinto como una especie de pinza como podéis ver aquí es goma blanda esto está bien porque así nos facilita bastante a la hora de ponerlo y y esto no sé exactamente si es para una pistola o algo porque la pistola yo no la veo que la incluya en ningún lado pero es una funda para la espada yo creo que no va a ser para la espada porque la espada no va aquí yo creo que no va ahí me parece que no va ahí pero bueno esto es una fundita que tiene a lo mejor de postureo y aquí tenemos la espada que la verdad que está muy guapa aquí con el símbolo del animal y la verdad es que mola mucho está muy bien este rollo plata blanco con dorado está muy bien un poquito quizás doblada la espada parece un poquito como dobladilla pero vamos que es es porque efectivamente está echando partes también está echando partes y la parte que está doblada es porque no está como podéis ver bien ensamblada una vez que la coloca más o menos bien aquí podemos ver resultados la verdad que bien bien una espadita y lo diferente maniante cable que veremos ahora vamos con el ranger blanco aunque está muy guapo aquí lo tenemos es más grande que una mezco y de hecho me voy a atrasar porque noto esa esa digamos magnitud de la figura y y la verdad que puede ser que sea de grande como una mezco aquaman o una mezco gambito pero no es una mezco regulera de estas normalillas que suelen ser un poquito más bajas quizás por aquí pero vemos que la figura está muy guapa el casco es perfecto me mola mucho me mola mucho el casco la verdad que está guapísimo hay que decirlo todo el otro lado y tal el brillo que le han dado la armadura el peto es de goma como podéis ver aquí es de gomita vemos aquí también que tiene como una especie de banda lo que es en la parte del bíceps en la parte superior la parte de atrás también muy guapa lo que es el cinto también muy chulo imagino que esto va enganchado a ver por aquí imagino el personaje tiestro así que imagino que esto va por aquí y va enganchado por esta zona más o menos por la zona de lo que es esto quizás lo voy a poner un poquito más para atrás pero bueno le pongo un poquito de calor a esto para que no se quede tan empinado tenemos el secador se puede dar un poquito de calor para que intentar que esto se quede doblado así y no se quede tan respingón vamos a quitarlo de mientras hoy ya vemos que tiene el cinturón también el logotipo es muy chulo y aparte también tenemos la bota que es una bota pero en dos partes como podéis ver creo que se puede bajar hasta aquí o se puede subir hasta aquí yo no sé tengo que mirar bien porque yo no sé este diseño si se basa en el cómic pero yo creo que esto va así me parece me parece que va así pero tiene digamos el aro de arriba como si fuera más arriba entonces puede ser no descartemos de que quizás la bota sea esta parte blanca y haya optado por mantener lo que es la licra la tela y las botitas también muy chulas no tiene aquí para poner una base ni nada pero bueno y falta que le hace y lo que es también los guanteletes también muy chulos exactamente igual que las botas veis que asume un poquito de tela por aquí y se puede bajar o subir y dejarlo justo o sea que bien vamos con el tema de articulaciones ya que podemos girar la cabeza en horizontal en vertical podemos girarla completamente tenemos una articulación muy buena en el pecho en la cintura podéis ver pecho cintura giro hasta donde permite la licra muy bueno craquea un poco pero no es preocupante de hecho gira arriba y abajo está muy bien apertura pájaro tiene mariposa tiene mariposa muy bien articulación doble de codo tenemos articulación bíceps y aparte también el mismo brazo que hace las veces de subir y bajar tenemos articulación a ver a ver a ver que esta es parte más complicada porque no sé si tenemos articulación o no así que la tenemos perfecto vale ya la he encontrado colocamos mano otra vez y podemos a ver voy a quitarle la puñeta a ver que me falta un poquito aquí de longitud pero se puede perfectamente doblar y como esto nos facilita a la hora de poder ponerlo podemos girar y luego si hace falta bajamos por ejemplo giramos y bajamos pero incluso con el propio brazalete se puede girar es un poquito como el ultraman que llega a tope llega hasta la parte de aquí y eso pues obviamente a veces perjudica un poquito a la hora de poner una mano pero bueno que es irrisorio porque perfectamente podemos colocar cualquier mano aquí subimos un poquito quitamos y ponemos y ya veis que queda muy brutal y se intercambia bastante bien está muy chula la verdad tenemos aquí muy buena las piernas muy buenas zancadas y un poquito incluso de rodillazo y taconazo zancada que puedes ver ayuda bastante no está del todo tieso como Michael que se queda aquí aquí te ayuda un poquito a hacer incluso el tiro del tigre de Mark Lender y aquí podemos ver articulación doble y como se abre de patas muy buena licra muy buena rebota porque rebota porque obviamente tiene aquí esto que es goma elástica menos mal que no es como la de sub cero que se quedaba tieso aquí ayuda mucho a hacer una patada o sea a ver si la ponemos por ejemplo así y ponemos esta patada así puño por ejemplo así así y así aquí tenemos una patada rollo brudley o sea ya veis que me encanta me encanta me encanta la maleabilidad que tiene esta figura mira que guapo queda es espectacular es espectacular lo chulo que queda el cabrón o sea que queda muy guapo queda muy guapo vamos a ver el intercambio wow que rápido que se quita y vamos a ver aquí tenemos que mirar que no se nos quede esto muy arrugado intentar meterlo de tal forma que quede así que entre bien y vamos a ver si podemos lograr engancharlo uy a ver a ver si atinamos ahí atinamos queda bien no se suelta ni nada queda perfectamente podemos girar la cabeza hacer todo lo que queramos y mira que guapo queda espectacular espectacular gente me gusta mucho mola más cuando estás mirando al frente queda muy intimidante y luego la espada no se la espada las manos son de goma blanda con lo cual podemos hacer alguna a ver y aquí lo tenemos como introducimos perfectamente la figura y no da para poder sujetar con las dos manos podríamos si porque tiene otra mano dual o sea que podemos coger la espada con la izquierda o con la derecha como nos salga tenemos los puños que vienen por defecto con la propia figura luego aparte tenemos una mano para la espada pues si queremos coger la espada con la izquierda tenemos también palma de manos extendida que esta es dual ya que tenemos un par más puede ver tenemos también aquí dedo haciendo pose o lanzando un ataque podemos ver solamente hay una de estas tenemos mano abierta que esta es igual que la mano que ya tenemos sujetando el casco que tenemos ahí aquí es la misma mano si es la misma mano son duales también tenemos el puño por defecto que no es la figura y también tenemos esta mano que es única también lanzando una especie de ataque como puedes ver esta mano no puede sujetar nada simplemente es como una pose esta digamos que sería pues mano izquierda mano izquierda son dos manos que tienen un ataque único y el resto son duales el resto se repite todo así que bien seguimos con el unboxing muy guapo la verdad muy guapo falta un poquito lo que es darle más el control de la forma digamos de del personaje para poder nosotros ponerle una pose guapa vamos a ver por ejemplo esta está muy guapa la verdad que es un poquito lo que es la zona del pecho un rango abierto lo que es de de pies voy a ver aquí que queda brutal y sí que es verdad que va a molar más cuando subamos y puede tocar perfectamente los dos pies la base estabilidad pues para que nosotros tengamos la idea de poner porque la verdad es que es muy estable en el día y la noche no sé por qué tengo su cielo en la cabeza y es porque son artistas marciales ambos y podrían haber utilizado algo parecido a esto para nosotros poder haber puesto mejoras de personaje porque mirad lo bien que queda y lo bueno de esto también es que tú perfectamente puedes coger la figura y pillas una mano de estas abiertas por ejemplo esta nosotros cogemos quitamos por ejemplo esta mano de aquí quitamos esta quitamos esta mano de aquí por ejemplo ponemos esta que fácil se coloca y perfectamente podemos coger y poner por ejemplo la figura como si estuviese así en reposo y mirad que guapo queda es espectacular es espectacular me encanta lo que ha hecho Tim New Toys ha sido muy brutal mirar con poco no tiene apenas accesorios esta espada no tiene ni pistola ni tiene nada aunque no se está con tu chera exactamente hasta antes de que viene porque no tiene razón por ejemplo la figura de Ranger Verde si que tiene una cartuchera para Daga y ahí tiene una espada también larga ya la veremos pero la verdad que queda muy guapo y de hecho gente queda tan guapo que voy a finalizar el vídeo conclusiones finales de esta figura y voy a hacer un vídeo aparte con el Green Ranger porque la verdad es que merece la pena dedicarle a cada figura un vídeo gente porque Green Ranger tiene incluso hasta vinilos y todo que eso da para muchos muchos juegos gente nos despedimos con este Ranger Blanco este Tommy en versión pelo largo lo que no Zolamas y lo espectacular que es gente conclusiones finales de este White Ranger si os está gustando el vídeo dale a like suscribiros comentar y activar las notificaciones dando la campanita sigamos con el vídeo y conclusiones finales del Ranger Blanco el White Ranger es una figura brutalísima a mí me ha encantado y me estoy comiendo la cámara vamos a dejar un poquito más ahí un poquito más de espacio me ha encantado las articulaciones son muy brutales me ha gustado aunque en un principio me había echado para atrás el tema de lo que es los brazaletes y las botas que veía que se podían subir hacia arriba y se quedaba parte de la tela lo que es abajo volví a decir una cosa no es malo porque luego os recomiendo que veáis el vídeo de Green Ranger para que veáis los problemas que he tenido porque en esa figura justo lo contrario a White Ranger y ahí se tiene muchos problemas con algunas manos entonces os recomiendo que veáis el siguiente vídeo porque hasta que no ves eso no te das cuenta de lo bueno que es esta versión blanca del Power Ranger porque eso nos facilita mucho a la hora de articular piernas que no se nos salga lo que son las botas y aparte articular la mano bien incluso poder hacer esto hacer esto doblarlas porque con el Green Ranger se quedan así como intentas hacer algo así sale si se ponen el arma sale es un sub-zero parte de la junta son cortas en fin voy a tener que utilizar una junta más larga si eso lo puedo agarrar yo pues no tengo que agarrar yo tengo juntas de sobra también tengo pintura esta permanente blanca que perfectamente puedo coger una junta de figuarts o lo que sea que quepa bien ahí que tenga el pichorro largo lo pinto bien de blanco lo que se vea que aparte no se vea mucho no se ve mucho la junta se queda todo muy oculto con el brazalete pero por lo menos que lo que es la parte larga de la junta del joint que sea larga que no sea cortita que por lo menos permita que la mano se quede agarrada bien fuerte que no se quede tan justica que a la mínima se cae con el White Ranger es exactamente la misma junta pero como tiene esa separación del brazalete con la parte de las manos perfectamente se puede sostener me gusta mucho el White Ranger todos los colores que tiene los miro para allá porque lo tengo ahí puesta en la mesa luego la pondré por aquí al fondo y haré mis vídeos para que veáis de fondo como los hemos expuesto que ya me estoy dando sin espacio me va a tocar ya hacer algunos despidos pero bueno ya saben lo que dicen las que entran pues las que salen así que me tocará sacar alguna ya del catálogo y poner ya estos Rangers que estos Rangers si han venido a quedarse porque me encantan tengo que decir son figuras que no sé si veréis me las pondré voy a cambiar de posiciones para que veáis vosotros durante estas conclusiones veáis vídeos fragmentos donde están las figuras al lado de otras figuras para que veáis que son más grandes que una Mezco ¿tamaño? pues yo diría que el tamaño es cogemos un metro y medimos 17 centímetros llegando para más a lo mejor un milímetro más pero ya sabéis que hay Mezco que miden 16 y medio entonces sí que se nota es de grande como un Gambito es de grande como un Aquaman pero si lo ponemos por ejemplo al lado de un Jason queda ridículo de hecho lo voy a poner si me acuerdo un Jason Michael Myers quedan ridículos quedan enanos con el casco y tal se hacen más potentes me gusta más es una escala perfecta me parece que esta es la perfecta porque algunas Mezco sí que es verdad que se me quedan muy enanas en comparativa con algunas otras Mezco que veo que son más potentes como Gambito o como Aquaman que veo que son figuras grandes son figuras 1-12 puro y estas se me quedan perfectas a esa escala pero se me quedan un poquito desentonan si la pones al lado de un personaje más pequeñito entonces ahí sí que puede ser que tengamos un problema a lo mejor como he dicho con Jason o con Myers con Myers menos con Jason seguro porque eso ya es un problema ya de que han utilizado un cuerpo muy pequeño para Jason haría falta como hicieron con Myers que hicieron Michael Myers de una película y luego hicieron no sé si de Halloween 3 o Halloween 4 no sé que salga en pelo blanco que esa versión es un Michael más alto y hacer un rework de lo que es el cuerpo entonces puede quedar miento los Rangers con ciertos Mezco o si no las patarras y no se nota la diferencia me gusta mucho espero que 3 New Toys saquen los demás Rangers porque mola mucho no tienen tanta historia y la verdad es que está muy guapo esos son los puntos a favor de la figura por ejemplo de White Ranger es perfecta toda la cara esculpida no hace falta que le pongan miles de caras con gestos así y que sea la misma pero con diferentes gestos el casco más que va a tener uno un daño de batalla en el casco sería raro porque tendría que tener daño de batalla en todo el cuerpo y eso sería ya otra figura distinta que me faltan armas a lo mejor me falta una para la espada o un tipo de de funda para espada es que los Rangers invocan armas entonces no puedes tú la arma ponerla en un sitio porque el Ranger va sin armas va a pelo como mucho se saca la daga esa para tocar la musiquita y invocar la azor y las espadas directamente se las invocan igual que las pistolas esas raras se las invocan y aparece la pistola así en plena espectacular ahí con CGI ahora antes era más cutre y luego ya tengo aquí la pistola a la mano ya tengo la espada a la mano o sea no las tienen así en plan como si fuera un Conan no es favorable no hace falta muchos accesorios no hace falta muchas historias lo que tiene está brutal contras la caja es una mierda porque también hay un blister de estos chamacanos de estos blisters aquí por ejemplo en la figura de White que es esta de aquí sí que me ha costado más abrirlo y se ha quedado más marcado como podéis ver se ha quedado más guarro más sucio pero con mi sistema que os recomiendo que veáis en el tutorial veis que muchas partes han quedado perfectamente limpias solamente esta parte de aquí la de Ranger verde sí que se ha quedado casi perfecto solamente tiene esta parte de aquí abajo esta esquina de aquí abajo que se ha quedado más marcada pero el resto ya veis esto lo único que se puede decir que se ha quedado marcado porque el resto está nuevo ¿veis? está nuevo o sea ninguna marca nuevo con mi sistema que os recomiendo que lo utilicéis y aparte atrás veis que está perfectamente sin ningún tipo de racuñi ni nada pero bueno que veis mi vídeo pues si queréis aprender a abrir este tipo de cajas tan hijas de puta y sin dañar y rajar ni llevarse por delante todo el dibujo ¿no? queda bastante brutal y luego si queréis colocarla dentro otra vez y ponerla ahí colgarla de ahí en alguna en lo que sé si tenéis en vuestro de la pared algún tipo de gancho y queréis colgarla lo podéis colgar pero es realmente es una mierda la caja imagino que estos dos son los que se encargan ponemos 3 new toys imagino que estos son los que se encargan porque es una caricatura imagino que de los creadores aquí pone green zone and white warrior y aquí que pone green zone and white warrior o sea que las dos cajas y aparte lo veis que tienen al verde lo tienen ahí no sé si se puede ver ahí se puede ver a ver mi dedo aquí ahí tienen uno el verde y otro tiene aquí el blanco así que imagino que en esta dos figuras en plan muestra pero deberían de hacer otra a lo mejor utilizar yo que sé el rojo con el azul o el negro con el amarillo en fin hacer a los demás rangers yo me los coleccionaría y a la mierda mezco porque las mezcos cuestan 500 euros y el cuerpo es una mierda súper flacos y tienen todos los accesorios clonados algún accesorio así distinto que tiene cada una pero es todo clonado mola sí porque te vienen todas en un box de looks pero yo digo que el cuerpo es significante encima el cuerpo de las rangers femeninas seguramente será el cuerpo de mierda que tiene Harley Quinn o el cuerpo que tiene Wonder Woman que es un cuerpo que apenas tiene articulación única o solamente en fin que tendrá solamente articulaciones antiguas y estas tan mazas notan que van a utilizar un cuerpo fuerte y poderoso o sea y aparte se entonaría ojalá saquen esas ojalá la saquen y sigan con la colección pero por favor que cambien de blister que estos blisters son una mierda que utilicen cajitas como Link Toys o como alguno de estos que o Felix Toys cajitas pequeñitas que un rey de estos cae perfectamente en una cajita curiosa que incluso esa cajita la puedes poner como coleccionable de fondo con algún display del personaje y quedaría brutal no es tan mierda que me recuerda a los He-Man de hace ya la época de los 90 al menos He-Man te venía a la portada y te venía un dibujo del personaje aquí te vienen a los dos chavales estos y una mierda ese cual este es exactamente mi modo de las dos en fin gente la recomiendo sí ya digo que por el precio que tiene he comprado basura porque Subcero estando el mod que yo he hecho que se ha quedado Subcero brutal con mi mod se ha quedado brutal Subcero por defecto era una mierda muchos accesorios mucha historia pero era una mierda porque no podías hacer nada con ella yo tuve yo que modificarla Subcero cuesta más o menos lo mismo estos están por los 90 100 euros ya digo que por ese precio hemos tenido basurilla hemos tenido mucha mezco que nos ha dejado un poquito estas tan guapas pero ya digo que por ese precio podría haber utilizado una caja como Dios manda y a lo mejor algún accesorio más alguna cosilla más pues sí para endulzar un poquito la caja pero ya digo es una figura que merece la pena en sí brutal merece la pena el precio aunque no tenga más accesorios y aunque tenga cajas es una mierda la figura en sí lo vale además las figuraciones buenísimas vemos en el siguiente video con el Green Ranger y con los contras del Green Ranger también que ha habido unos cuantos pero muy pocos muy pocos y ya creo que se lo menciona incluso de aquí ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETE CABRÓN!